Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí ni más en la campaña de Flourish, Pramundambri Warband, ya sabéis. Terminamos la guerra contra Rodok, no hubo ni pérdidas ni ganancias, y ahora vamos a enfocarnos en la guerra contra el Sultanato. Estamos de camino a Zir porque tenemos una invitación a un torneo, vamos a participar rápido en él, espero ganarlo y ya de ahí iremos al Sultanato a avanzar todo lo que se pueda. Y este no sé por qué me sigue, viaja al castillo de Curin, este es de Suadia, una fuerza enemiga bastante fuerte ha aparecido cerca, serán de esclavos, o de esclavos de pandidos. Vale, y ahora está entregando cosas a los aliados, me imagino que sean aldeas porque castillos poquitos. Casi la lio ahí. Vale, ¿cómo estamos de tropas, por cierto? Estamos bastante heridos, así que no me meteré a combatir contra estos. Vale, vamos primero a la taberna, a ver si... Ahí está, el esclavista, pero el que da cuatro opciones es el que menos paga. Pero bueno, tenemos pocos soldados, así que tampoco perdemos mucho. O sea, pocos bandidos esclavizados. Y aquí, ¿qué tal? Le he bajado un poquito el volumen del... del juego. Vosotros no lo sentiréis, yo sí. Vale. Comida tenemos. Voy a intentar comprar un poco de todo, un poco de variedad. Ya sabéis que eso aumenta más la moral. Y ya está. ¿Hay vino? Sí, pero no sé... No se usa para beber. Vale. O sea, el ejército no. Uy, ¿estas hachas arrojadizas? Y jabalinas, ¿no? Pues estoy por comprar. Lo pasa que estoy sin pasta, si no las compraba. Para un aliado y estas para dos manos. Está muy chula. Bueno, vamos a participar del torneo. ¿Estará aquí el señor del castillo? No, no está. Bueno, igualmente, por participar, ya me dejó más relación con Circo, la ciudad. No era necesario, ya tenemos el negocio, pero bueno, ya que estamos, en opciones del torneo, como estamos aquí, máxima dificultad, nunca he generado este personaje, armadas a dos manos, sí. Que quizás con algo tampoco se te merece de vez en cuando un torneo. Y está todo a tope. Vale, pues... ¡Mierda! Ah, sí, he apostado. Vale, aquí se ha apostado automáticamente, si lo indico. ¡Cuidado! Estos torneos son los mejores, tío. Aquí cada equipo va con su color. Más o menos el equipo es el mismo. Y aquí el que gana es el que tiene mejor habilidad, no el que tiene mejor equipo. ¿Dónde está el rojo? Había muerto ya. Ojito que los verdes se están apretando bien, ¿eh? Que bueno, yo individualmente estoy reventando. No hagas extraño a mi aliado. Mal nacidos. Cuidado, cuidado. La verdad es que te llevas más teatro con el arma, así que de poco te va a servir pelear contra mí. En uno para uno, aunque tengas armas a dos manos. Vale, en esta ronda más siete puntos, no está nada mal. Cuidado. Casi me he dado con la jabalina. Vale, fuera. Presencia dominante me han dado de premio. Normal. No estés aliado. ¿Dónde vas? A ver si saco diez puntos y me he dado algún premio más. No, diez puntos ya es imposible. En esta ronda ya ha caído el otro. Pero no ve si... ¡Hala, fuera! Bueno, pues nueve bajas en el... En el primer enfrentamiento. Dos mil quintos de Nesbos. Las alturas respuestas hechas en esta ronda. La lucha. Dos mil quinientas. Y doce puntos. Y nos dan feroz. Nos dan también por ahí presencia dominante. Y esto es lo bueno de los torneos. El renombre. Bueno, siguiente ronda. Preguntamente el límite de tropas. Un poquito, ¿eh? Pero al final poco a poco se va anotando. Marquero a caballo. ¡Hala! Pues ya eres caballo simplemente. Vale. Presencia dominante. Madre mía. Estoy... Me estoy poniendo las botas, ¿eh? En esta ronda ocho bajas hemos hecho. ¡Ya! Nueve. A ver si hago diez. ¿Qué premio da? Es curiosidad, tío. El objetivo es diez. Escucho un caballo. Vale. No hay manera de llegar a diez. Dos mil quinientos cenarios en esta ronda. Joder, la leche, tío. Estamos aquí reventándolo, ¿eh? Vale, bajo. Vale, primera baja. Es que ya tengo ya un punto de maestría de armas que... Que ya es que... Soy aquí el dios de la espada a dos manos. Vale. Tres bajas. El torneo tiene pinta de que lo ganamos. No es por nada. Vale. Ese es el único hándido que tengo yo. Las armas arrojadizas. Ese no llego. Cuidado con estos dos. Fuera. ¡Hostias! Tiene un golpe esa danza, tú. Igualmente yo creo que lo ganamos, ¿eh? Por mucho que me hayan tirado ahora. Vamos a ponerlos aquí donde están los señores mirando el torneo. A esta altura. Y a ver qué se cuenta esta gente, ¿ves? La verdad es que... A ver... Hay buena vista, pero los árboles cubren mucha vista en esta zona. Igual que en el resto de la arena, me imagino. En función del punto de vista. Y ese subió ahí al escenario. En esta ronda no he ganado dinero. Tengo que aguantar vivo. Si no, no gano pasta. Eso no lo sabía, ¿eh? Bueno, también es verdad que... Como cada torneo es un mundo en según qué mods. Voy a intentar aguantar vivo porque 2.500 por ronda vivo... Eso es mucha pasta. Es que el otro me ha reventado un golpe. ¡Vale! ¡Buah! Vale. Si te bajas, 3 más y llego a 10. Cuida, arquero. ¡Uf! Vale. Ballestero. ¡Vuera! Dame tu caballo. Dámelo, 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 dámelo. Voy a llegar a estos. ¡He llegado a 10! ¡He llegado a 10! Ojo, puede ser que llegue hasta 11. ¿Dónde está el tío? Aquí hay de su caballo. Vale. O a 12. Espérate que yo hago 12 en esta ronda. Me pone las botas. Queda ese de ahí. Ballestero a caballo. ¡Mierda! Pues todavía puede ser que gane el tío, ¿eh? Si la he jugado bien, me gana. Es él contra mí. Vale, vale. Estoy más cerca que... No, mierda. Se está huyendo. Me hace falta un caballo. Hay un caballo por ahí vivo. Vale, 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 vale. Se ha quedado encerrado. Se ha quedado encerrado. Que no salga. Que no salga. ¡Ay, que no sale! ¡Ay! No saliste. Mal nacido. 12. 2.500 de nariz. Tengo que aguantar vivo. ¿Y qué manda esta vez? Competidos feroz por 12. Y presencia dominante. Vale. No sé cómo estamos en el torneo ahora mismo. En posiciones, pero... Vamos, seguro que primero. Segundo y tercero es el que se está disputando los segundos premios. Porque el primer premio está ganado. Para mí, claro. Para ellos está... Vamos. Es que ni lo huelen. Cuidado que estamos liando en el torneo. ¡Uf! Eso me apareció ahí. Ni me lo esperaba. Que había nociente que hubiese alguien ahí. Porque había caído un caballo. Pero... Pensaba que había caído también. Vaya, aquí queda un aliado nuestro. Y el resto son todos enemigos. Ojito. Ojito con el de la lanza. Bueno. Se has lanzado en ristre. Y como no está en ristre tampoco me va a superar ningún problema. Vale. Ojito que hay 5 y el siguiente 4, eh. En esta ronda me has hecho más bien poco. Creo que hay que quedar primero. Siempre. Ya está, ¿no? Ahí está bien. A ver, posiciones. 53 puntos, tío. Ah, pero el segundo puesto está bien... Bien peleado, eh. Fijaos. Toda la tabla esta. Pelea por el segundo y tercer puesto. Toda esta tabla. Porque la diferencia es mínima. 4 puntos. Y este igual. A ver... Ninguno es compañero nuestro. Qué decepción. Bueno, creo que esta es la última ronda. A por ellos. Ala, que... Que usted ha pegado el micro. Mira, va. Pero es que este torneo creo que es el mejor que he hecho hasta la fecha. Una ventaja tremenda con el segundo. Y como digo, la bestia de armas es que ya se nota un montón. Y el siguiente torneo solamente será mejor que este. Siguiente intentaré hacerlo con arco. Si lo sé, luego aquí. Me pongo aquí arriba encima del escenario. Con el arco. Y se viento todo lo que pasa. Parece que aquí con tanto árbol... No iba a haber demasiado. Te he visto, payaso. Aquí más bien creo que es mejor ir como van algunos. Arqueo al caballo. Seis bajos a esta ronda. Buah, el caballo como ha rodado ahí. Y ya está, ¿no? Victoria. Nada, pues hemos terminado el torneo. Posiciones final. El 63 y el siguiente 16. Vaya lección que hemos dado al resto de participantes. En fin. Gana la topa escalada del Reino de Roddok y una topa escalada del Reino del Norte. También ha venido Roddok al torneo. Ah, estos son mis soldados. Este es mi soldado. Porque aquí no hay gente de Roddok. Este es soldado mío. Bueno, terminamos. Y ahí está Capitán Ingelram. Segundo premio. Heráldica. El tercero es un tabardo. Y el primero es una heráldica pesada con placas. Denares, experiencia y renombre. El ofendido de Suadia. Vale, aquí no está el rey ahora, ¿no? Para hablar con él y decir, oye, que ya el torneo ya participó y lo ha ganado. Malnacido. A ver. ¿Cuál es? Esta no creo que haya sido, ¿no? La que me han dado. Ha sido una heráldica. Esta es. 57. Y 20. Más 4, más... Ah, no, más M6. O pues... Mira, ya queda un rato, ¿eh? Ya sabes que no me gusta mucho que aprezca mi cono, pero mira. La llevaré una temporada. Y... Este que hace aquí arriba. Abajo, abajo. Sé que tienen una misión que hacer con estos, pero ya es que ya es un poco tarde. Para Roddok y sus misiones. Equipamiento. 59 más 4. Voy a poner esta armadura que es mucho mejor, que es la que yo llevaba. No. Bueno, tiene que dar mejor esta. Pero tú que eres Sayad. Eres un guerrero. Vale. ¿Y aquí estamos? A dos manos y ballesta. Que se note ahí la buena fuerza que tiene ya. Para llevar estas armas. Lo que tengo que hacer es quitarle quizás el caballo. O meterle más caballar. Una de dos. Firentis. Para el grupo también es un guerrero. Cuando me refiero a guerrero me refiero a que no ha dado ninguna habilidad especial al grupo. Como la cirugía, primeros auxilios y... Bueno, ingeniería. Quizás. Este lo sé que ponerle ahora mismo. Arma una mano. Quizás. Aunque no tenga escudo. Habrá que comprarle uno. A este me refiero. Hay gente que lleva habilidades del grupo y hay gente que no tiene ninguna habilidad. Los que no tienen habilidades son... Los que están centrados en el combate. Yeremos. Este es el healer. Pues al healer le da ya un poquito de fuerza para que vaya con mejor equipo. Que me aguante más en combate. Y le metimos... Más tiras de armas quizás. Lo voy a aguantar un poco. Porque estoy metiéndole fuerza. Así que tendrá potencia de golpe, tensado y piel de hierro preparados para cuando suba a nivel. Vale. Oval, ¿a qué te digas tú? A guerrera. Pues nada, guerrera. Y esta tía tenía arma en el estado. La he visto... Bueno. Me la han puesto bastantes veces en combate. Esta pava. Equipamiento. No sé si te puedo poner el mío. El que tenía antes. Sí. Sí que puedes. Pues pa' ti. Y... A ver. No, esto no. Esto. Se queda feísimo. Ahora puedo llevar esta espada. Creo que es hasta mejor que la lleve. Lo que pasa es que a caballo es un poco lenta este arma. De hecho, le vendría mejor llevar esta espada. Ya que va a caballo. Y luego ponen un escudo. Y pista. Ahí tengo una armadura de nivel 10. Por ejemplo, Jeremus creo que la puede llevar. Ahí está bien. Y ya las básicas las quitamos del medio. No sé si queda alguna más con básica. Sí. Estos quedan con básica. Estos dos. Got one. 45. No. Esta no es básica. Ah, sí. Sígueles. Sígueles. 45 más 2. Vale. Pues te vas a quedar así. Bueno. Pero me mola la armadura. Si no fuera por el logo, me mola un montón. La forma que coge. Bueno, vámonos. Aquí hemos terminado ya. Experiencia del resto de tropas. Bien, vale. Están todas curadas. Pues nada. Vamos a Halmar. Que hay que librar una guerra contra el sultanato. Y si puedo pillar esos bandidos de camino, ya de paso, pues mira. A por ellos. Y como siempre, luchamos de noche. Ah, pero la armadura está chula, ¿eh? La otra no me gustaba más porque era de cuero. Sí, cuero marrón. Pero esta da un poco más de defensa. Para aguantar el combate viene genial. Que al final no sé ni a quién se ha dado. Creo que ha sido Val la que le he puesto esa armadura. Vale, mal nacido. Mandido. Son del norte estos tíos. Bueno, menos escudo llevan, macho. Más grande el escudo que el personaje. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado. Tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno. Tenía uno. Fuera. Muertos, cero. He vuelto a aumentar el límite de batalla un tiempo. A ver qué tal va. Y especialmente eran asedios. Ya sabéis, ahora toca abusar del sultanato hasta que los carjitas o el norte no declaren en guerra. Que creo que no va a pasar porque me parece que si no están en guerra entre ellos pronto lo estarán. No, miento. Creo que es el Rodok que está en guerra con uno de los dos. Creo que es con el norte. Rodok, guerra con el sultanato. No. No, no están en guerra con nadie. Están en guerra con nadie. Tienen tregua con los otros de un día, los del norte. Este es el problema. Ya estoy como entran en guerra con los otros. Y nosotros como suadía tenemos tregua con el norte, con los Rodok. Únicamente podemos entrar en guerra con los carjitas y con el norte. Lo que pasa es que la reacción es bastante positiva. Dos puntos y veinte puntos. No debería. No sé que hagamos por ahí un casus belli. En fin, vamos a... ¿Esto qué es? Uh, bandidos. Bandidos a pata con 69 esclavos. A ver qué pillamos. Seguidme, seguidme todos. Luchar de noche es un puto asco, tío. Si no se ven y escupís. A la carga, a la carga. Quería que estuviesen detrás de mí. Para intentar hacer yo un par de bajas. Allí va un escudo. Escudo pequeño, pero que el hitbox es grande. Vale. No, mi aliado. No veo a nadie. Ahí quizás. Joder, ahora se pone este por medio. Quitados del camino. Es mío. Voy a matar a un caballo aliado. Muy bien. Eso saldrá de mi presupuesto. ¿Alguna muerte aliada? Una. Una, tío. Somos un montón más que yo si muere un caballo. Seguro que soy un caballo. Bueno, esto sí que es un ejército de caballería, chaval. Vale. ¿Qué sacamos de aquí? ¿Hay esclavistas? No hay esclavistas. No hay esclavistas, ¿no? Pues más caballería. Y 16 bandidos que metemos. Y me han dado una aguja pequeña. Esta es el arma que me han dado. Va sin escudo. Vale. Aquí hay un escudo de nivel 2 que no voy a coger. Si fuese nivel 1. Aún para algún compañero. Pero nada. Topas listas para mejorar. La verdad es que los bandidos últimamente no me traen casi ningún manhunter. Que cosa más rara. Yo sé que los manhunteres son los que utilizamos para hacer esclavos. Estos tíos. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo episodio iremos a la guerra contra el sultanato. Halmar. No sé si ya lo ha asediado Isola. Aún no ha llegado. Fijaos. Así que... Nada, chavales. Como siempre digo. Si os ha gustado. Like, comentar y suscribiros. Y nada más. Hasta el próximo episodio. Chao.